Y en CNC Noticias Tuluá tenemos un invitado muy especial. Se trata del Intendente Harold Augusto Arango, perteneciente al Grupo de Control Ambiental y Cuidado del Medio Ambiente. Intendente, bienvenido a CNC Noticias Tuluá. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial para nuestra comunidad tulueña. Me presento, soy el Intendente Harold Augusto Arango Zapata, del Grupo de Control Animal y a la Biodiversidad de nuestro país, de nuestra fauna colombiana, de la seccional de Carabineros y Protección Ambiental. Intendente, hablemos de las campañas que vienen realizando ustedes desde la dependencia, enfocadas a que los tulueños no utilicen pólvora en la temporada decembrina. Bueno, venimos desarrollando campañas de sensibilización y prevención, enfocadas hacia los niños, niñas y adolescentes, y a los adultos, padres de nuestros niños, de aquí del municipio de Tuluá, enfocadas hacia el cuidado de los recursos naturales, nuestra fauna, nuestra flora, en especial de nuestras mascotas, para esta época tan especial que es de estar en familia, y de la prohibición de quemar pólvora, ya que esto afecta a nuestras mascotas, nuestros animales, tanto de la casa como de sus alrededores, y de igual manera afecta a nuestra fauna, porque hay que tener en cuenta que tenemos aves, tenemos diferente tipo de animal que están alrededor de aquellos sitios donde hay este tipo de animales. ¿Cuáles son las recomendaciones que hacen ustedes desde la policía para aquellas personas que tienen mascota? Pues sabemos que en esta temporada decembrina es muy común el uso de la pólvora. Bueno, la recomendación que nosotros le brindamos a toda la comunidad tulueña es que tengamos nuestras mascotas en nuestras casas, preferiblemente no dejarlas salir, porque pues obviamente el ruido que va a ocasionar a algunas personas que inescrupulosamente quemen pólvora, pues nos puede generar en el animal, en el perrito o el gatico, una situación de pánico, y por ende pues vamos a tener situaciones donde se nos van a perder nuestras mascotas y pues obviamente ya hay un cariño hacia nuestras mascotas, entonces pues la idea es que tengamos nuestros perritos, nuestros gaticos en condición de cuidado dentro de nuestras casas. ¿Y cómo entra a actuar la policía ambiental en caso de que alguna mascota se vea afectada por pólvora en el municipio? Bueno, la Policía Nacional a través de la línea 123 estamos prestos y dispuestos a atender requerimientos en lo relacionado al cuidado del medio ambiente, a la protección animal, al maltrato animal, que también pues hay que tenerlo presente. Bueno, por último, Intendente, ¿cuál es el mensaje que le deja usted a las personas para que no utilicen pólvora en esta temporada de sembrina? Bueno, el mensaje que le dejamos es celebra una Navidad sin pólvora. Esta es una ficha gráfica que tenemos del grupo de carabineros para tenerla presente. La idea es que en el municipio pues crear una conciencia, una conciencia ciudadana, brindarle ese mensaje a nuestros hijos de no para esta época del año no quemar pólvora porque pues podemos afectar la integridad de nuestra familia, nuestros seres queridos y la de nuestros animalitos. Muchas gracias. Intendente Harold Augusto Arango, muchas gracias por estar aquí en CNC Noticias Tuluá y compartir con nosotros estas recomendaciones para los tuluenes. Muchas gracias al canal CNC por la invitación que nos hacen a la Policía Nacional, en especial el Grupo de Protección Ambiental y brindarles a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo que por favor cuidemos nuestros animalitos, nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente. Muchas gracias. Escuchábamos al Intendente de la Policía Ambiental. Vamos a un pequeño corte de comerciales, ya regresamos. Y no olviden que si usted desea ver nuevamente esta entrevista puede seguirnos por nuestras redes sociales. Muchas gracias.